Apple nos ha presentado nuevos MacBook Pro y iMacs con los nuevos procesadores M3 los cuales han despertado el entusiasmo de muchos y han dejado descontentos a algunos pero en este video más que de hablar de cosas técnicas me gustaría que habláramos de un tema que a ti y a mí nos interesa y es el tema del precio ¿Qué actualización ha habido en los precios de estos dispositivos? Pues te cuento que sí, bajaron pero nada, quédate conmigo en este video que te voy a explicar en detalle ¡Vamos! ¡Empecemos! Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a un nuevo video Y bueno, sin más preámbulos, vámonos directamente a la página web de Apple para checar el tema nuevamente de los precios Y bueno, aquí los tenemos, MacBook Pro 14 y 16 pulgadas Y bueno, te cuento que es que anoche que estaba viendo el evento de Apple el evento de la presentación de estos nuevos procesadores me llamó la atención cuando mencionan el precio de los MacBook Pro de 14 pulgadas porque yo recordaba que empezaban en los $2,000 dólares Cuando dicen $1,599, yo dije, espérame ¿Será que es que recuerdo mal? Pero aquí lo estamos viendo, chicos, $1,599 dólares Vamos a ir a la página de Apple antes del evento Y aquí lo tenemos, mira, estos son los MacBook Pro de 14 pulgadas Todavía tenemos la opción de 13 pulgadas Ya no tenemos MacBook Pro de 13 pulgadas Ya nos despedimos de ese modelo Y ahora, entonces, mira lo que tenemos acá Entonces, este es el M2 Pro arrancando los $1,999 Y este es el nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas con el M3 Empieza en los $1,599 ¡400 dólares de diferencia! Esto es un golpe grande, en verdad Y me llama la atención y yo dije, pero ¿qué habrá de diferente? Bueno, obviamente tenemos un mejor procesador Pero, ¿qué es lo que sucede acá? Y bueno, un detalle que a simple vista a uno se le puede llegar a escapar Es que, ojo, sí, efectivamente tenemos el M3 Pero, anteriormente, el de 1999 arrancaba es con el M2, pero el Pro Así que si nos vamos aquí a la esquina derecha Vamos a ver el de los $2,000 dólares con M3 Pro Bueno, entonces, comparemos primero los modelos que están en los $2,000 dólares, ¿no? Entonces, vemos que son muy similares Anteriormente teníamos el M2 Pro Aquí tenemos el M3 Pro Tenemos 2 GB más de memoria Tenemos un adaptador un poquito mejor de 70 watts Anteriormente era 67 watts Entonces, en ese rango de $1,999 dólares Tenemos por el mismo precio un computador mejor Un ordenador mejor Pero bueno, ¿qué nos da? ¿Qué nos trae esta opción de $1,599? Además de, pues que no tiene el M3 Pro Tiene el M3 Vamos a ver qué otras diferencias tenemos Bueno, yo creo que lo que más llama la atención nuevamente es que arrancamos el dispositivo de entrada En los MacBook Pro de 14 pulgadas Ahora es $400 dólares menos Y ojo, un detalle muy importante Que aquí este viene con la pantalla XDR Pero además tenemos Promotion Display A ver Pues sí muchachos, efectivamente lo acabo de encontrar Tenemos 120 Hz Promotion Display En ese rango de $1,599 Genial Bueno, otra diferencia que vamos a tener aquí Es que vamos a tener un puerto Thunderbolt menos El de $2,000 dólares viene con 3 Sí, aquí está Y este, el más asequible Viene con dos puertos Pero yo creo que está bien De resto, bueno, tenemos el puerto HDMI El slot para la tarjeta de la cámara El MagSafe Me parece muy interesante esta jugada Sobre todo por el tema Honestamente lo que más me sorprende es la pantalla Una pantalla Retina HDR Display con Promotion Es que cuando llegó al iPad El iPad se subió de precio, se disparó Recuerdo que subió $200 dólares Entonces me llama la atención que las diferencias que yo veo Bueno, pero bueno, no sé tú qué pienses de esto A mí me parece muy bueno, la verdad Que tengamos esta opción, un MacBook Pro de 14 pulgadas De entrada mucho más económico, más asequible Miremos rápidamente los precios en España Bueno, anteriormente el MacBook Pro de 14 pulgadas Esta es la página web de España Antes del evento Pues arrancaba en $2,448 euros Y ahora está en $2,549 Entonces en euros subió Qué raro El tema de los euros es muy loco Porque bueno, hemos visto como el iPhone el año pasado subió de precio Este año bajó de precio Y bueno, vemos aquí este modelo Pues se encareció $100 euros No sé si es que estoy entendiendo mal No, no, efectivamente Eso fue lo que sucedió con este El modelo de los 512 GB Que aumentó a 18 GB de memoria RAM Sí, porque nuevamente Este era el M2 Pro El base del modelo de 14 pulgadas Sí, es que antes teníamos Era eso, muchachos Teníamos era Dos M2 Pro Y teníamos un M2 Max Ahora tenemos Igual los dos M3 Pro Tenemos un M3 Max Pero le sumamos a eso Dos modelos que arrancan en un precio inferior Y con el beneficio de una mejor pantalla Que me llama muchísimo la atención ese apartado Hey, muchachos Una pequeña pausa Si te está gustando este video Animarte a que Bueno, dejes tu like ahí debajito Es gratis y muy fácil, muy sencillo Continuamos A ver, miremos los de 16 pulgadas El base arranca en $2,500 dólares Y arrancaba igual $2,500 dólares Mejor procesador Mejor memoria RAM Así que eso está muy bien Porque por lo que pagabas un MacBook Pro Hace unos días Ahora tienes un mejor computador Un mejor ordenador Excelente Y en euros El de 16 Arrancaba en A ver, 16 pulgadas $3,048 euros Y ahora Arranca en $3,049 No, no alcanzó a subir el euro No, subió unos centavos nada más Qué loco esto, ¿no? Recordemos que los precios en euros Ya traen incluidos los impuestos Detalle muy importante Y el M2 Max costaba $4,198 euros Y ahora pasa a $4,299 euros Ahí también se subió unos 100 euros Este modelo A ver en dólares El Max costaba El M2 Max $3,499 dólares De 16 pulgadas Y ahora con el M3 Max $3,499 dólares El mismo precio Nuevamente con un mejor procesador Con más memoria RAM Excelente esa parte Bueno, no sé qué te parezca Este tema de los precios A mí honestamente Siempre me llama la atención Que podamos tener Por el mismo precio Una mejor máquina Bueno A excepción en euros Que aquí sí tenemos Una diferencia No es así muy grande Pero igual Es una subida de precio De casi unos 100 euros En algunos modelos Entonces Pero bueno Siempre sucede esto Con dispositivos tecnológicos Que se venden Fuera de los Estados Unidos Países que tienen que pagar Impuestos y sobreimpuestos Y bueno Qué cosa Por eso es que muchos Aprovechan cuando vienen A los Estados Unidos Para comprar Pero bueno Eso es tema Para otro video Muchachos Yo sé que hay varios Que no están muy Como contentos Con esta actualización De Apple Sobre todo A ver Hay unos que actualizaron Al M2 Hace menos de un año Prácticamente Y ahora pues ven esto Y dicen Pero cómo así A ver Debemos de Recordar Que un nuevo dispositivo No quiere decir Que tú tengas Que actualizar O que El dispositivo Que tú tienes Dejó de servir Empezó como a Oh ya Todo se pone lento Algo le sucede No O sea Tu dispositivo Sigue funcionando bien Eso es una de las características Que valoramos mucho Los usuarios De estas máquinas De los dispositivos de Apple Que son muy longevos A mí me parece muy interesante Que llegue Apple Y diga Bueno Vamos a sacar Un nuevo procesador Vamos a subir la vara Acá Porque así tú no vayas A actualizar Porque bueno Yo tampoco lo pienso hacer Para ti y para mí El día de mañana Todas estas mejoras Nosotros vamos a acceder A ellas Entonces se vuelve Muy interesante Pero bueno Esa es mi opinión Me interesa mucho También conocer la tuya La invitación Como siempre en cada video A que me comentes Aquí debajito En la sección de comentarios Me dejes saber Qué piensas Estás satisfecho Con esta actualización En los MacBook De parte de Apple Mira que ya no tenemos El MacBook de 13 pulgadas Prácticamente Apple Llegó y digo No Lo que hacía El MacBook Pro De 13 pulgadas Ahora prácticamente Lo puede hacer Un MacBook Air Por así decirlo Ese tamaño Ya quedó Solamente para las MacBook Air ¿Te gustó el nuevo procesador? ¿Te gustó el nuevo color? Yo sé que hay unas personas Que les llama la atención Este nuevo color Pero bueno Es simplemente una opción más El tema del color No es que te tengas Que actualizar Porque ves un nuevo color Por favor No, no, no Tranquilos Pero bueno muchachos Tenemos un catálogo Extenso En MacBooks Arrancando en los Bueno Hablando de portátiles En los MacBook Air En 999 dólares En euros Serían 1,298 1,300 euros Y bueno Y por supuesto Te puedes ir Al de 16 pulgadas De 4,000 dólares Y envenenarlo Y a ver ¿Cuánto más le podemos meter? A ver 128 Gigabytes de memoria RAM 8 terabytes De disco duro Y así se teria A los 7,199 dólares Wow ¿Cómo es que Apple Vende un computador Una máquina de esas Tan cara? A ver Pero es que Tú no vas a comprar Un computador de estos Para no sé Para escribir artículos O para Cosas muy básicas De la universidad Cosas No sé Tipo oficina Cosas Cosas muy sencillas Aquí tú tienes que mirar Muy bien ¿Cuáles son tus necesidades? Es así de sencillo Tú no tienes que irte Por lo más top Tienes un catálogo De opciones Y arrancando Desde los MacBook Air Me parece que son máquinas Que son muy Pero que muy Completas Así que nada chicos Yo creo que voy a dejar El video hasta aquí Me pareció muy interesante Este movimiento de Apple Esta nueva actualización En los precios Este tema de ahora Arrancar en los MacBook De 14 pulgadas Los MacBook Pro A partir de los 1,599 dólares Y bueno Quería compartir Esto contigo Que yo creo que es Información Relevante Pero por supuesto No puedo despedirme Sin antes agradecerte Por haberme acompañado Aquí en un video más Por tu sintonía Por tu fidelidad Por tu compañía Invitarte a que te hagas Parte de esta comunidad ¿Cómo? Si no lo has hecho Pues ¿Cómo? Muy fácil Suscribiéndote aquí Debajito en el letrero Que dice Suscríbete Dejando tu buen like Tu buen comentario Y por supuesto Compartiendo este video Con otras personas Yo espero que te animes A volver aquí A esta tu casa Este canal de YouTube Recuerda Mi nombre es John Bendiciones Dejando tu buen like